Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un doble Cuanto más escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él ¿Por qué no somos como esa ave? Cuatro gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más gatos, ¡brincando por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más gatos, ¡brincando por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más gatos, ¡brincando por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más gatos, ¡brincando por favor! Cuatro gatitos brincan sin parar, uno se cayó y en la cabeza se golpeó, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, no más gatos, ¡brincando por favor! No hay gatitos brincando sin parar, todos se cayeron y dejaron de jugar, papá llamó al doctor y el doctor le contestó, todos los gatitos a la cama por favor. De animales el baile, llego aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir, que veo ahí un pequeño mono, y dice u, a, u, a, u, todos a bailar. De animales el baile, llego aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir, que veo ahí un gran león, hace ror, 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 todos a bailar. De animales el baile, llego aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir, que veo ahí una cebra, hace ney, 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 todos a bailar. De animales el baile, llego aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir, que veo ahí un elefante, que hace hon, 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 todos a bailar. De animales el baile, llego aquí, bailaremos con ritmo y hay que aplaudir, que veo ahí un pequeño ratón. Hace squeak, 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 todos a bailar. En el mar del noreste de Australia, en la gran barrera de coral, la vida rebosa en todo su esplendor y la escena es más allá de lo creíble. Mira alrededor las maravillas que encontré, bancos llenos de coral, muchos colores, camarones y cangrejos, tortugas gigantes, algas llenan de color y de coral el sol. En el fondo del mar vale, del fondo del mar vale, de noche y día vale, en el fondo del mar vale. Pes payaso y anémonas, amigos por siempre, enemigos se enfrentarán y juntos comen. Holgas sanean mirando al tiburón En el fondo del mar vale, el fondo del mar vale De noche y día vale, en el fondo del mar vale El pez león con espinas va Las ballenas cantan Los delfines se esconderán Piquetes de medusa Caballitos hay de mar Grandes almejas, perlas dan Pulpos con tentáculos graciosamente van En el fondo del mar vale, el fondo del mar vale De noche y día vale, en el fondo del mar vale En el fondo del mar vale, el fondo del mar vale De noche y día vale, en el fondo del mar vale De noche y día vale, en el fondo del mar vale No puedo creer que iremos al safari del zoológico No puedo esperar a ver a las girafas No puedo esperar para ver a los elefantes No puedo esperar a que llegue el autobús ¡Ahí viene Louie! ¡Sí! Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, al zoológico llegar El chofer del camión dice vayan para atrás Vayan para atrás, vayan para atrás El chofer del camión dice vayan para atrás, al zoológico llegar El motor del camión hace vroom, vroom, vroom El motor del camión hace vroom, vroom, vroom Al zoológico llegar Las ventanas del camión se abren y cierran Se abren y cierran Se abren y cierran Las ventanas del camión se abren y cierran Al zoológico llegar Al zoológico llegar El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 Al zoológico llegar Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Switch, switch, switch Switch, switch, switch Los limpiadores del camión hacen switch, switch, switch Al zoológico llegar Los monos en el camión brincan y brincan Brincan y brincan, brincan y brincan Los monos en el camión brincan y brincan Al zoológico llegar Las ruedas del camión girando van Girando van Girando van Las ruedas del camión girando van Al zoológico llegar Al zoológico llegar Al zoológico llegar El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mumu aquí, con su mumu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, oink en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá Relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un pato Ia, ia, oh Con su cloca aquí, con su cloca allá Cloca aquí, cloca allá Cloca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja Tiburón duruturutu El bebé duruturutu Tiburón A jugar duruturutu A jugar duruturutu A jugar duruturutu Te divertirás Ta mamá duruturutu Tiburón duruturutu La mamá duruturutu Tiburón A bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar turuturutú, a bailar El papa turuturutú, tiburón turuturutú, el papa turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú, a nadar turuturutú, aquí y allá El hermano tuturutu, tiburón tuturutu El hermano tuturutu, tiburón La pelota tuturutu, lanzala tuturutu No dejes tuturutu, que caiga ¡Aquí! La hermana tuturutu, tiburón tuturutu La hermana tuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu, es el fin turuturutu Es el fin turuturutu, es el fin Tu, 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 tu ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió Witsi Witsi Araña subió el tubo del agua Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña otra vez subió PAPI DEDO PAPI DEDO PAPI DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami DEDO, Mami DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano DEDO Hermano DEDO, Hermano DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana DEDO, Hermana DEDO ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Lluvia, lluvia, vete ya, otro día. Otro día volverás, el bebé quiere jugar, otro día volverás. Lluvia, lluvia, quédate, deja tus gotas caer, el bebé quiere jugar, todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate, deja tus gotas caer, por jugar mi hermano está, todo el día de llover. Lluvia, lluvia, sigue aquí, deja tus gotas caer, pues mamá quiere jugar, todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate, deja tus gotas caer, por jugar mi hermana está, todo el día de llover. Lluvia, lluvia, quédate, deja tus gotas caer, pues papá quiere jugar, todo el día de llover. ¡Miren! ¡Está dejando de llover! ¡Hurra! Lluvia, lluvia, ya se fue, otro día volverás. Ahora es tiempo de jugar, día de sol perfecto estás. Mami, puedo ir con Sara, después de la escuela hoy. Prometo llegar a tiempo a cenar, mami, dime que sí. Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí. Mami, por favor. ¡No! Tienes que limpiar este desastre antes. ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio, es tan soleado hoy. En los columpios y el arenero, mami, dime que sí. Digo que no, solos no irán. ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos y a salvo estarán. ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie, su fiesta es a las seis. La casa limpiamos, hicimos tarea. Mami, dinos que sí. ¡Mami, dinos que sí! Los gr rosas giran por toda la ciudad. ¡Oh, oh! Parece que tendremos un poco de lluvia. ¿Puedo tener un tarea? Las ruedas del camión de helados suben, suben y bajan, suben y bajan Las ruedas del camión de helados bajan por toda la ciudad Todos se emocionarán mucho al vernos Creo que tienes razón, Dewey Pero papá, ¿cómo sabrán que vamos llegando? Bueno, apriete ese botón y veamos qué pasa La campana del camión de helados suena tingaling, tingaling La campana del camión de helados suena por toda la ciudad Los helados del camión son los mejores, los mejores, los mejores Los helados del camión son los mejores de toda la ciudad Las ruedas del camión de helados giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del camión de helados giran por toda la ciudad ¿Estás disfrutando del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí es una buena forma de estar feliz ¡Sí! Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Sí, 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 me voy a deslizar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar También al columpiar Sí, 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 me voy a columpiar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Conocemos la palabra más fácil de decir Mencionarla y comprenderla Mencionarla y comprenderla te hará feliz La diremos para jugar Mecernos y trepar Sí, 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 trepar voy a intentar Sí, 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 también quiero jugar Sí, 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 debo decir que sí Sí, 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 para yo ser feliz Sí, 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 sí Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. No, no, no. Ma, 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 chaum, chaum, danos ya! Yum, yum, yum. Ma, 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 chaum, 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 danos ya! Yum, yum, yum. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, ¡hice todo ya! Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso, ¿puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer una? ¡No! ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete, alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados, alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Dui ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Oli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Turbo lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién 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 lo robó de mi caja de juguetes? Dui lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¡Ups! Ahí está, justo donde lo dejé Perdónenme todos, no fui muy amable ¡Sí! ¡La hora del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así ¿Ya estás limpio, bebé? ¡Ay, no! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado Así te bañarás Es una gran idea Juguetes usar Tomemos una toalla Pues limpio ya estás A Lola tus juguetes Tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial Tú sabes que es así Bañarse es genial Tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado Ja, 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 ja Hay un camión en la zanja cerca de la carretera Necesito una grúa ¡Cambio y fuera! Entendido, estamos en camino ¡Gracias mamá! ¡Cambio y fuera! Oh, oh Los limpiadores de la grúa Silvan y silvan Silvan y silvan Silvan y silvan Los limpiadores de la grúa Silvan y silvan Por toda la ciudad Será mejor que encienda las luces intermitentes ¿Puedo apretar el botón? Claro, Dewey Estás haciendo un gran trabajo Las luces de la grúa Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la grúa Brillan y brillan Por toda la ciudad Oigan ¿A dónde van? Vamos a sacar el camión de la zanja ¡Guau! ¿Puedo ir? Seguro, súbete ¡El camión de los helados! Fue por eso que llamé a emergencia ¿Crees que podamos sacarlo? Pues lo intentaremos El gancho de la grúa Baja y baja Baja y baja Baja y baja El gancho de la grúa Baja y baja Por toda la ciudad ¡ fleshhh! ¡Se ve bien! El conductor de la grúa Mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede Mejor retrocede El conductor de la grúa Mejor retrocede Por toda la ciudad El motor de la grúa hace rum, rum, rum Rum, 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 rum El motor de la grúa hace rum, rum, rum Por toda la ciudad ¡Sí! Las ruedas de la grúa giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de la grúa giran y giran Por toda la ciudad Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé, muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme, la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi, mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe, la cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Agua, agua, cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estoy haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Nada, nada Bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto Y un toro Si el carro Y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Robert Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo Y un carro Si el caballo Y el carro Se caen Seguirás siendo El niño Más dulce De la ciudad Silencio pequeño No llores Papá Te quiere Y yo también Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia Por todos lados Por si alguien me necesita Suena divertido ¿Puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda Ayuda y ayuda La gente en la ambulancia Ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia Hace ¡Wi, u, 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 u Blink, 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 blink Las luces de ambulancia hacen blink, blink, blink Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien ¡Es una emergencia! ¡Por favor manden a un doctor! ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Pip, 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 pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Para ayudar ¡Sí! Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran por toda la ciudad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz Un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón Y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín Y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar Con el rey Coul y sus tres violinistas Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi A, B, C? No Ni uno, dos, tres Ah, no doy Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo 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 Masticar 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 Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Duy, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Duy Aún no has terminado ¿Ahora qué? Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio ¡Wow! Hay tanto que recordar Bueno chicos Ya es sábado ¿Saben lo que eso significa? ¡Líada de helados! ¡Sí! ¡Vámonos, vámonos a la feria Vámonos Hora del trato cumplir Helados para ti Fresa y chocolate Para ti y para mí Variedad de sabor Helados para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá, ¿puedo tomar un helado De chocolate y chispas? Por supuesto Y vainilla con jarabe De fresa para mí Por favor ¡Suena delicioso! Oh señor, oh señor De los helados el mejor Queremos un helado ya No podemos esperar De vainilla o de fresa Quisiera ese para mí Chocolate por favor Con chispas para mí Helados hoy Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Mamá y papá ¿No quieren un helado también? Bueno, creo que uno pequeño Oh señor, oh señor De los helados el mejor Solo un trato quiero hacer Para mamá y papá Compartir es mejor De galletas su sabor Suficiente para dos En un cono por favor Helados hoy Este día es el mejor Este día es el mejor Si los amas como yo Vamos por un cucharón Helados hoy Comemos al jugar Si los amas como yo Grita sin parar ¡Yay! Bueno chicos, hora de ir a casa Gracias mamá y papá Por el mejor día de todos Las ruedas de la patrulla Giran y giran Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de la patrulla Giran y giran Por toda la ciudad Atención, atención Llamando a todas las unidades Repórtense inmediatamente Entendido, estamos en camino ¿Se trata de una emergencia real? Seguro que sí La sirena de la patrulla Hace wow 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 La sirena de la patrulla Hace wow 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 Por toda la ciudad Esta es hora de emergencia Mejor enciende las luces ¿Puedo apretar el botón? Claro, Tui Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan Las luces de la patrulla Brillan y brillan Brillan y brillan Por toda la ciudad El motor de la patrulla Hace rum 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 El motor de la patrulla hace rum, rum, rum por toda la ciudad Conozco un atajo, sosténganse fuerte, es un camino difícil ¡Sí! El camión de policía brinca arriba y abajo Arriba y abajo, arriba y abajo El camión de policía brinca arriba y abajo Por toda la ciudad ¡Qué bueno que llegaron tan pronto! ¡Miren! ¡Bingo! ¡Bravo! ¡Bingo, estás a salvo! El camión de policía ha salvado el día Salvó el día, salvó el día El camión de policía ha salvado el día Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Bingo, estás a salvo! ¡Bingo! ¡Bingo! ¡Bingo, estás a salvo! ¡Bingo, estás a salvo! ¡Bingo, estás a salvo!